Unicef lanzó un alerta al dar a conocer su nuevo informe donde describe quiénes son los niños de la recesión y donde concluye que luego de la crisis económica de 2008 existen 76.500.000 niños que viven por debajo del umbral de pobreza en 41 de los países más ricos y más golpeados por la crisis. Si los niños no tienen alimentos, no pueden estudiar. Si no pueden estudiar, no reciben una educación. Si no reciben una educación, terminan siendo un cargo sobre la sociedad. 2.600.000 niños han engrosado la lista, aunque en el documento también se asegura que hubo una disminución en 18 de los 41 estados analizados y en esta lista se incluye a Chile, Polonia y Australia. En los 23 restantes ha aumentado el número de pequeños en situación de riesgo y la lista la encabezan España y Grecia. España sigue con 25% por ahí, Francia sigue mal, Estados Unidos está un poco mejor en términos laborales, aunque aquí también es bastante fuerte. Entonces uno va a España y Francia y uno ve a los niños más viviendo en las calles, literalmente durmiendo en los umbrales de las tiendas. A Rodney le preocupa que la mayoría de los gobiernos de los países económicamente avanzados no hayan trazado un plan para abordar este problema. Pero me llama mucho la atención que todavía los multilaterales y las agencias muy grandes no es que trabajan tanto en los países desarrollados y yo creo que los niños están más bien en una situación muy económica y nadie los está llegando. También en este informe se revela que en países como Islandia, Irlandia, Letonia, Grecia y Croacia la pobreza ha aumentado casi el doble, es decir, en 50% desde la crisis del año 2008. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América. ¡Gracias!